Te puedes mirar Por el chumbo Por el chumbo Te salta bien Te salta bien Te salta bien Te salta bien Esta buena buena toma Te salta bien Te salta bien Te salta bien Te salta bien Te salta Te salta bien Le dar esta buena toma Te salta bien Te salta bien Te salta bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!